Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que hasta este viernes hay 1.688 casos positivos de COVID-19 y 60 defunciones en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su recorrido de supervisión a la infraestructura en el Hospital Militar de Zona de Tema Matla, Estado de México, agradeció el esfuerzo del personal médico y científico para el combate de la epidemia de COVID-19. Al expresar que las medidas draconianas para frenar el avance del coronavirus deben analizarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la aplicación de la ley seca y el cierre de empresas para evitar la propagación del virus debe ser valorada por los gobernadores atendiendo las instrucciones de los médicos. Este sábado 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará una conferencia de prensa, la segunda vez que de manera extraordinaria el mandatario hablará ante medios de comunicación, ahora por la emergencia que vive el país debido a la pandemia del coronavirus. Funcionarios de Wuhan y China, donde presuntamente se originó el nuevo coronavirus, mintieron sobre las tasas de infección, pruebas y número de muertes, temerosos de que si informan perderán su posición o algo peor, afirmó la estadounidense Agencia Central de Inteligencia. Por primera vez en casi una década, Estados Unidos sufrió una pérdida de 701.000 empleos el mes pasado por la incertidumbre laboral de la pandemia, de acuerdo a la tasa de desempleo revelada este viernes. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, informó que la nueva cepa de coronavirus está cobrando vidas a un ritmo devastador. El martes el estado reportó un total de 1.550 fallecimientos y este viernes registró un total de 2.935. En tan solo tres días, sumó 1.385 decesos. Notimex. Comunicación global.